Un saludo a la gente buena que sigue el Cerebro de los Deportes de Nuevo Jera, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, hablemos ahora de la pelea más importante de boxeo este fin de semana, la pelea de Deontay Wilder contra Robert Elenius, una pelea que va a tener lugar en Brooklyn, en Nueva York, y que marca el regreso del bombardero de bronce. Wow, yo lo digo, a mí siempre me encantó ver pelear a Deontay Wilder, cierto, algo extraño, algo lento, algo pelmazo, denso, pero con un poder como pocas veces se ha visto en historia del boxeo. Mucha gente equipara el poder de Wilder al de Sonny Liston, por ejemplo, o al de Ernie Shavers, poderes esos que, George Foreman, hombres que con un solo golpe lo destruían todo. Si Wilder hubiese tenido el boxeo de Foreman, que era un gran boxeador, hubiera sido un fenómeno. De hecho, en algún momento Wilder fue un fenómeno, momento en que él noqueaba a todo el que le ponían por delante, hasta que tropezó con Tyson Fury. Una primera pelea que termina empate y otras dos que terminan en nocaut para el rey de los gitanos. Básicamente, la gran interrogante de esta pelea es cómo está el estado físico y mental de Wilder. Si esta pelea se hubiera dado cinco años atrás, yo ni siquiera les hago un análisis y les hubiera dicho Wilder con los ojos cerrados. Pero como me gusta siempre decirle los viejos adagios del boxeo, dicen que un guerrero es uno antes y otro después de un nocaut, sobre todo de un nocaut tan vicioso como el que Fury descargó en esa última pelea contra Dante Wilder. Dante Wilder estuvo bastante tiempo fuera y por momentos parecía que no volvía nunca más, hasta que en su pueblo de Tuscaloosa, Alabama, le hicieron un monumento, una estatua que lo conmovió hasta los huesos. Verse reflejado en bronce hizo renacer algo en John Day Wilder y Wilder volvió a los entrenamientos. Robert Allenius. Robert Allenius hace una década atrás era visto, como es visto hoy, un Daniel Dubá, era visto como un Joey Joyce, era alguien joven, Joey Joyce ya tiene sus 30 años, no es lo mismo, pero bueno, era visto como un prospecto que podía caminar, un prospecto que podía lograr cosas importantes en el boxeo. Pero Robert Allenius después de un buen comienzo se fue quedando y vinieron derrotas por nocaut, por ejemplo, la que tuvo contra Johan Dujapas o contra Gerald Washington, dos figuras que después serían pulverizadas por Dante Wilder. Pero Robert Allenius está al alza nuevamente. ¿Por qué está al alza? Porque ha tenido dos sólidas victorias sobre Adam Konaki. Este Adam Konaki que en algún momento también era material de figura importante. Y hay que recordar que cuando Miller, Big Baby Miller, da positivo a Dopaje, al primero que llaman para pelear contra Joshua es Adam Konaki. Adam Konaki, lo que había peleado unos dos meses antes, había triunfado, pero estaba descansando y dijo que no. Llaman a Luis Ortiz, Luis Ortiz tenía el compromiso ya para la revancha contra Wilder y dice que no. Y entonces llaman a Andy Ruiz. Pero el primero que llamaron era Adam Konaki porque en aquel momento Adam Konaki parecía que era el nuevo hombre que tomaría por asalto la división. Adam Konaki, cuando pierde por primera vez contra Robert Allenius, nos quedamos asombrados. ¿Qué pasó aquí? Tal vez fue una mala noche. Tal vez no se preparó. Tal vez subestimó a este gigantón veterano, pero en la segunda ocasión vuelve y le da una paliza, paliza, Robert Allenius a Adam Konaki. Esa paliza se produjo minutos antes de que Tyson Fury venciera en la trilogía a Deontay Wilder. Trilogía para la cual Deontay Wilder tuvo como principal Sparring a Robert Allenius. Ahora nos están diciendo que esta pelea tiene importancia. ¿Por qué? Porque el camino para Wilder, quien cree que puede ser campeón del mundo nuevamente, Dios lo bendiga, está bien, es vencer a Robert Allenius, vencer a Andy Ruiz. Esta pelea puede venir, créanme que puede venir en forma eliminatoria y esto ya lo estuvo advirtiendo José Sulaimán en nuestro programa y él cree que puede vencer a Allenius, vencer a Andy Ruiz, colocarse nuevamente como primer retador del Consejo Mundial de Boxeo para recuperar la faja que alguna vez él poseyó durante mucho, mucho tiempo. ¿Puede vencer Wilder a Allenius? Sin duda que sí. Sin duda que sí. ¿Qué es lo que puede hacer Allenius para Wilder? Sacar una página del libro de Fury. Allenius tiene un tamaño también enorme, es más grande que Wilder, tiene más alcance que Wilder y uno pudiera decir, a lo mejor hace lo mismo que Fury y se le encima, le tira las libras y le impide a Wilder de conectar su mano derecha porque Wilder como boxeador potente pero limitado, muy limitado, necesita espacio para desembarcar su única arma, la mano derecha. Wilder no tiene un jack educado, no tiene movimientos de torso, no tiene combinaciones, un dos, combinaciones de uppercut. Wilder, única y exclusivamente, se inclina, vive y muere por la fuerza del recto de derecha. A lo sumo, algún semivolado, pero más nada que eso. Pero para poder operar de esa manera, él necesita media y larga distancia. ¿Y qué fue lo que hizo Fury? Atacar constantemente en la corta, abrumarlo, cortarle cualquier salida y sobre todo desembarcar con golpes secos y cortos encima de la anatomía de Wilder. ¿Lo puede hacer Elenius? Quizás lo pueda hacer. Elenius no tiene el talento de Fury. Elenius no tiene los movimientos de Fury y no creo que tenga la capacidad innovadora que tiene Fury dentro del reino. Wilder, con esa mano, con un solo golpe, lo puede cambiar todo. En ambas peleas contra Luis Ortiz, uno podía pensar que estaba perdiendo al momento en que él desembarcó su mano. Sobre todo en la primera pelea en que Ortiz estuvo a nada de destornarlo en un séptimo round. Un solo golpe, lo cambia todo. Pero siempre queda la pregunta, ¿cómo está John Taiwata? ¿Se ha recuperado? ¿Cuando vuelva a poner un pie en el ring las memorias del knockout? ¿Vendrán a abrumarlo? ¿Vendrán a disminuirlo? ¿O ya? Elenius, mentalmente, dejó todo eso atrás y se ve como un futuro campeón. Todo eso lo vamos a saber cuando se ve la campana. Pero yo, por el momento, les ofrezco un análisis. Creo que ese poder descomunal puede salvar este día para John Taiwata. Ese poder descomunal, de un solo golpe, lo puede rescatar de las tinieblas más oscuras. Yo no creo que Elenius, que es respetable, tenga ni siquiera un 20% de lo que es Tyson Fury. Va a ganar Wilder por knockout en un rango de 8 asaltos. ¿Y tú y a ti? ¿Qué te parece? ¿Crees que Wilder tiene para volver a ser campeón? ¿O el knockout de Fury o hándolo para siempre? Dame tu opinión aquí, en Cerebro de los Deportes, tu cajita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones y un like. Si te gustó, compártelo. Si no estás suscrito, como El Golpe de Fury. Vamos allá. Gracias. Gracias.